Mediante labores de registro y solicitud de antecedentes por parte de la Policía de San Vicente de Chucurí, en el kilómetro 5, vía que conduce al municipio de Carmen de Chucurí, fue capturado en Francia un hombre de 25 años de edad quien conducía una motocicleta. La motocicleta, valuada en aproximadamente 2 millones de pesos al ser verificada, le figuró un reporte por hurto y era requerida por la Fiscalía Quinta Local de la ciudad de Bucaramanga. Unidades de registro y control por unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del municipio de San Vicente de Chucurí, se logra mediante estas acciones efectivas la captura de un masculino por el delito de receptación y la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en el mes de febrero del año 2019 en la ciudad de Bucaramanga. Con estas acciones podemos dar fe de la labor preventiva que día a día nuestros hombres realizan en cada uno de los... El capturado y motocicleta fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación. Gracias. Gracias. Gracias.